¡Aplausos! Amigos, Bartolo Colón, voció imponente, grande, ante marineros, ¿no es así, Choco? Así es, y el hombre acercándose poco a poco puede convertirse este mismo año en el latinoamericano con más victorias en el béisbol de las grandes ligas. Aquí tenemos las imágenes para compartir con nuestro público hoy una salida interesante para Bartolo Colón, que estuvo pues siete entradas y dos tercios. Miren esta jugada de Joy Galo, apoyando al dominicano, ¡guau! En la raya, capturó la pelota, van a verla en repetición para apreciar mejor lo que fue esta gran jugada de Galo, un jugador que no tiene una posición definida, pero que su bate lo mantiene en las mayores. Colón, tres ponches, siete entradas y dos tercios, cuatro hits permitidos, cero carreras, cero boletos, y el hombre estuvo, oiganme, súper bien, 242 victorias, se coloca una de Don Juan Marichal para el récord de dominicanos, y luego irá detrás de Demis Martínez, que acumuló 245, es la mayor racha para un jugador latino en las mayores. Sonriente y ovacionado, así terminaba su labor, pues, Bartolo Colón. Atención, Yanuel, porque Teóscar Hernández se está conectando profundo por el left. ¡Inalcanzado! Cuadrangular número siete, hoy Toronto vapuleó a los metropolitanos de Nueva York, con marcador de 12 carreras por una. El tizón asoano, Michael Franco, con todo y lluvia, pegaba indiscutible que se colaba al Prado derecho, productor de carrera, entraba su compatriota Carlos Santana, el hombre contento, hoy Philadelphia ganó su compromiso, cuatro carreras por una. Atención, Yanuel, porque ahora tenemos a J.D. Martínez conectando profundo por el jardín central. ¡Inalcanzado! ¡Wow! ¡Qué clase de batazo para J.D. Martínez! Ha estado bien caliente con los medias rojas de Boston, que hoy lograron la victoria. Otro que se fue para la calle, el dominicano Domingo Santana, que ha recibido poco juego. Con la llegada de jugadores como Lorenzo Kane, Christian Jelic, han enviado a la banca Domingo Martínez, Domingo Santana, más bien, que, pues, tratando de aportar en el poco chance que se le brinda. Hoy se desquitó el equipo de los cohetes de Houston, con marcadores 127-105 ante el equipo de los guerreros de Golden State. La serie se empata uno a uno, ahora se muda a Golden State y estuvo martillando desde el arco de tres puntos el señor James Harden, que tuvo hoy un buen acompañamiento. Así que se empata la serie y ver lo que sucederá en el próximo partido en territorio de Golden State. El equipo de los guerreros cumple la encomienda del visitante dividir en casa del contrario y probar suerte en su casa. Hoy Durán estuvo bien activo, pero no fue suficiente para la victoria. Finalmente, el tenista español Rafael Nadal, número dos del mundo, derrotó con gran autoridad al bosniano Damir Dusmour, 6-1, 6-0, una hora de juego en la segunda ronda del Master 1000 de Roma. Un torneo previo al Roland Garros y sigue el hombre siendo el máximo en lo que tiene que ver con la tierra batida, el polvo de ladrillo, el español Rafael Nadal. Esa chaqueta le queda muy bonito y mire que combina varios colores. Le gusta. Yo que siempre digo que el azul, que el amarillo, pero mire, esa chaqueta. Luce. Esa chaqueta luce. Póngase un día que me vaya a invitar a comerme un sacochito. Le puede decir que está la orden, pero creo que a usted no le va a quedar muy bonita. No creo que me la ponga. No creo. Pero yo creo que el piropo es válido. Usted me invita un día a comerme algo y se la pone. Pero claro que sí, como no. Que no quede en palabras. No, claro que no, es una promesa al aire. Me voy. Buenas noches, Choco. Mucho que contarles en materia económica. Dejemos que sean Biorix y Rosario, que nos traiga el resumen. Buenas noches, San Biorix. Gracias, buenas noches. Iniciamos en Santiago, mi tierra, donde Anadive proyecta vender 700 millones de pesos en su autoferia 2018. Veamos. La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos Regional Norte proyecta un movimiento económico de 700 millones de pesos en la décimo segunda versión de la autoferia Anadive 2018, del 16 al 21 de este mes, en la ciudad de Santiago, donde se exhiben más de 2.000 vehículos nuevos y usados, que podrán ser adquiridos por clientes con financiamientos de bancos en la región. El precio del petróleo intermedio de TESA subió este miércoles un 0,25% y cerró en 71 dólares con 49 centavos el barril, de nuevo con el mayor valor desde noviembre del 2014. Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos futuros del petróleo para entrega en junio ganaron 18 centavos de dólar con respecto al cierre anterior. El presidente de la Asociación de Bancos Comerciales, José López Valdés, consideró necesario debatir ampliamente la nueva ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo por la incertidumbre existente en el público ante las nuevas penalidades que conlleva su aplicación y un gran costo en las operaciones del sistema financiero. El administrador de los comedores económicos del estado, Nicolás Calderón, anunció la construcción de un moderno comedor con capacidad para suplir a todos los empleados que laboran en el centro de los héroes, mejor conocido como la feria, y más de 20 sectores aledaños. Calderón explicó que la comida tendrá un costo de 25 pesos y una producción diaria de 25 mil raciones, lo que ayudará a reducir los gastos de los empleados públicos y privados de la zona. Bueno, Elianta, es sumamente interesante que los comedores económicos se trasladen a la feria, al centro de los héroes, donde convergen muchas oficinas del gobierno y muchas empresas privadas. Por ende, muchos empleados que podrán almorzar por 25 pesos y 20 pesos de metro. Es decir, que con 45 pesos resuelven su problema, tal vez 65 porque tienen que regresar. Claro. Resuelven su problema todos los días. Pero por supuesto que hay un ahorro importantísimo. Evidentemente que ellos lo van a sentir mes tras mes. En el bolsillo. En el bolsillo. Así es. Bien, Amérix, muchísimas gracias por este resumen informativo, que tengan muy buenas noches. Y a Nicolás Calderón, el director de los comedores económicos. Así es. Gracias a todos ustedes. Hola, soy Marta Heredia y al regreso no se pueden perder la entrevista para Noticias Telemicro.